Feliz, un triunfo importantísimo, clave para todo lo que viene, un rival durísimo como el River, veníamos a sacar un punto en Buenos Aires con Racing, así que una felicidad tremenda, esto te da tranquilidad para trabajar y para seguir creciendo. ¿Para qué está el equipo? Para el partido partido, tenemos que tomarnos todos los partidos como si fuese una final, como hicimos el año pasado cuando jugábamos la BN, esa fue la manera afrontable, creo que es la mejor y nos fue bien, así que no vamos a cambiar. Un dato de color, le convertiste en primer gol al River de Mancelio Gallardo y ahora al River de Michel. Sí, a merecido tu colega y bueno, te traje suerte a Gallardo, así que seguramente te traje suerte a Michel, pero bueno, pensando en el grano, la verdad que es un triunfo, la verdad que es merecido y buenísimo.